A ver paisano a donde lo llevo, suba que voy donde te hago Y puedo llevar el perro, subalo, subalo Y ese costalito, ese costalito, eso parece un trasteo Pero hágale, vamos Que vida la del taxista, lidiando con pasajeros Uno se sube emborracho, y las viejas con el perro Se sube la señorita, que basta a trabajar Señor metal en la pata, por favor que voy de a paz Por la mañana sonriendo, por la tarde va a haber rato Se le vomitó el borracho, y no le pagó el muchacho Por la mañana sonriendo, por la tarde va a haber rato Se le vomitó el borracho, y no le pagó el muchacho Vea la hora que es, y ni para gasolina Así estoy yo, no he hecho ni las mías de la principal Que vida triste es la mía Ya comienza a renegar, el can con el busetero Se lo han querido cerrar, yo no he hecho el producido Que vida triste es la mía, el trabajo está muy malo Y yo quemando gasolina Por la mañana sonriendo, por la tarde va a haber rato Se le vomitó el borracho, y no le pagó el muchacho Por la mañana sonriendo, por la tarde va a haber rato Se le vomitó el borracho, y no le pagó el muchacho Por la mañana sonriendo, por la tarde va a haber rato Se le vomitó el borracho, y no le pagó el muchacho Por la mañana sonriendo, por la tarde va a haber rato Se le vomitó el borracho, y no le pagó el muchacho